Música Alto, ese score está muy disparejo pero sabes que, es real A nosotros usualmente nos gustan las fragancias que duran una eternidad, que tienen unos tiempos bastante buenos Y aparte de eso, que el aroma también sea excelente De repente compramos a ciegas y sin saber, caemos en el error de comprar fragancias que huelen muy bien, pero que tienen una duración bastante pobre El día de hoy, para que tú no caigas en ese error, traigo para ti un top de 10 fragancias que en mi opinión, y en base a mi uso, tienen un aroma de 10, pero una duración y unos atributos de 0 Número 1 La primera que traigo para ti ha sido muy hablada en estos últimos meses, y créeme que honestamente quiero amarla, pero no se deja ¿Y sabes por qué? Porque el aroma es bueno, pero los atributos que tiene son bastante pobres Un flanker de Hugo Boss Battle de 1996, traigo para ti esta que se llama Hugo Boss Battle Sport Esta versión Sport, vuelvo y siempre lo he dicho, y luego no digan que es porque soy hater y que no se que rollo Tiene un aroma bueno, tiene un aroma fresco, pero en mi la duración desaparece así Así que si tú quieres, échale un ojo por ti mismo, pero estoy seguro que vas a terminar dándome la razón con esta de Hugo Boss Battle Sport Otra que yo sé que me voy a ganar el hate de muchos de ustedes, pero ni modo, a mi no me funciona, que quieren que haga Dolce & Gabbana Light Blue, esta versión de Light Blue, que es la original, que salió por allá en el año 2007 Esta para mi, excelente aroma, excelente, riquísimo Citricus, pimienta, romero e incienso, son las notas que tiene esta deliciosa fragancia Pero para mi, no tiene una duración buena Hay otros flankers, que también por ahí, tampoco están tan buenos, pero dicen que el último, que es la de All Intense Tiene todo lo que a esta le falta, así que espero tenerla pronto en mi colección Pero mientras, te voy a decir, esta de Dolce & Gabbana Light Blue, para mi, tiene unos atributos de cero Del año 2005, y otra con la que estoy seguro que muchos de ustedes me van a odiar Bvlgari Aqua, esta fragancia, me encanta a mi la Aqua Mara, y tiene unos tiempos bastante buenos Me encanta también la de Aqua Atlantique, que también tengo, pero esta, curiosamente, tampoco me dura Será por las notas que tiene, que tiene un rico aroma, excelente aroma Sin embargo, la lavanda, los cítricos y las algas marinas, dije algas No le dan esa potencia que debería tener esta fragancia para que sea más duradera Probablemente en climas templados, en climas de treinta y tantos grados centígrados, te pueda funcionar muy bien Pero aquí, en climas de cincuenta grados, a veces en verano, se destruye totalmente Y esta tiene unos atributos de cero, en mi opinión, aunque en el aroma, tenga un diez Ya que estamos destruyendo a Dolce & Gabbana, ¿por qué no les digo de una vez? Que esta, he hablado muchas veces de ella, y es esta, de Dolce & Gabbana The One Y la versión EDT, o de Toilette Con ámbar, tabaco y jengibre, huele masculinamente bien Pero, desafortunadamente, es otra que los tiempos de proyección y duración dejan mucho, pero mucho que desear La amo, entiéndanme que este aroma está excelente Pero con esos tiempos tan pobre que tiene, que no duran mucho y que rápidamente tienes que decirles goodbye Deja mucho que desear, en mi opinión, y me gustaría que fuera mucho mejor, porque realmente me encanta su aroma Pero ni modo, Dolce & Gabbana The One, otra más, que deja mucho que desear, y tiene una duración de cero Del año 2012, y un flanker también de la de C.H. Men, esta de C.H. Men Sport Esta fragancia, realmente no sé ni por qué la hicieron Querían seguir aprovechando el nombre y la fama de la de C.H. Men Pero se autodestruye en cuanto la sprayea Realmente, el aroma es bueno por cinco minutos Lavanda, almizcle, sandalo, menta y cedro, es lo que hacen a esta fragancia Pero que realmente, la combinación que tiene, creo que les faltó echarle poquito más de todo Para que fuera un poco más potente Los cinco minutos que dura ese aroma, créanme que es riquísimo Pero después, tiene una duración de cero Esta si totalmente, no entiendo por qué existe en el mundo Esta fragancia, por ahí tengo un video y por aquí les voy a poner la información para que lo vean Es de mis primeros videos, pero estoy totalmente decepcionado de ella Y he estado decepcionado desde siempre Realmente compré una botella grande porque no había otra más pequeña Pero la he usado, si acaso, dos veces en mi vida Digo, no nos sorprendamos porque sabemos que Calvin Klein tiene fragancias muy light Y esta de C.K.B. es una que para mí, tiene un aroma romántico Un aroma que es bastante acogedor Un aroma que si estás con tu pareja abrazado Pudiera llegarla a sentir tu pareja, la fragancia Sin embargo, deja mucho, pero mucho que desear Porque no le encuentro ni sabor, ni un aroma tan rico Simple y sencillamente a mí se me hace como que si fuera agua Y no porque esté echada a perder Ni porque esté vencida, ni porque sea fake Porque luego ya ven que empiezan a decir que es pirata Simple y sencillamente la combinación de lavanda al miscle Notas verdes, maderas Es una combinación realmente sintética, pobre Que no me extraña y ni me enojo con Calvin Klein Porque yo sé que tiene muchas iguales a esta Tal vez en sus inicios esta fragancia era diferente Yo no sé si alguna reformulación mató lo único o lo poco que tenía esta fragancia Pero de ser así, de todo modo no creo que haya sido una fragancia tan espectacular Por las notas que tiene Si tú la tienes y te gusta, disfrútala Pero si no, realmente ni hagas el gasto Porque esta es una fragancia que tiene un aroma de 10 Pero una duración de 0 Y ya que estamos destruyendo a Calvin Klein ¿Por qué no seguimos clavándole la uña? Les presento también esta de CK-1 La versión Summer 2017 Está como todas las botellas Igual que la de CKB que acaban de ver Me gusta el colorido Me gusta el azul tan profundo que tiene Le da obviamente un toque bastante veraniego Y en esta las notas que tiene Si son buenas Un aroma bastante playero Un aroma bastante veraniego Bastante llevadero Bastante usable Para playera y jeans ¿Por qué? Porque las notas que contiene esta fragancia Que son pepinos, cítricos, jengibre y pimienta Le dan ese toque playero Le dan ese toque de una fragancia Que tienes que aplicarte y reaplicarte Y reaplicarte todo el verano Para que realmente puedas sacarle bastante provecho No te preocupes Porque cada año Calvin Klein saca una edición nueva de verano Esta como te digo Es la versión 2017 Pero te va a durar exactamente lo que dura el verano o menos Así que no te preocupes Porque después que termine el verano Tú puedes seguir coleccionando la botella Como parte de la memorabilia que tienes en cuanto a fragancias Pero el siguiente año compras otra versión Summer Y se acabó el problema Así que esta de CK-1 Summer Edition La versión 2017 Otra fragancia que también tiene un aroma de 10 Pero una duración cero Y como dicen por ahí Odíame más Y yo sé que me van a odiar Pero esta por ahí también tengo un video Que hice con unos personajes muy célebres Versace Man Air Fresh Esta no logro encontrarle la potencia por ningún lado La he tratado de usar varias veces Y créanme que aunque no llevo mucho uso Y es una botella pequeña Siempre termina dejando mucho que desear Y todas las veces que la ha usado Me ha quedado a deber Cítricos, maderas, pimienta Y la nota tropical de esa fruta que se llama carambola Redondean la composición de esta fragancia Que honestamente quiero amarla Quiero amarla pero no puedo Muchos de ustedes están vueltos locos con esta fragancia Pero a mí no me causa nada No me saca la lágrima Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor la aman Porque no conocen alguna otra Que tenga un aroma similar Pero que tenga otros atributos Así que para mí Esta es otra Aroma 10 Duración 0 Esta sí me asombra Pero me enoja Porque vuelven a sacar Un flanker de esta De Hugo Boss La Cantimplora Pero para qué hacen eso Si realmente no le van a meter empeño En hacer una fragancia duradera Hugo Boss Urban Journey Esta fragancia Que es un flanker De la famosa Hugo Boss La Cantimplora Del año 1995 Esta del año 2018 Tiene en la misma botella Una botella rugosa Una botella que parece como una piedra pomes Pero que no aporta absolutamente Nada nuevo Muy rica la salida Una salida Bastante rica Que dura 15 minutos De negro Notas florales Y maderas Es lo que hace a esta fragancia Y lo que compone a esta fragancia Así que si la ves muy barata Por ahí en las tiendas de descuento Así como yo lo hice Pasa de largo Y compra mejor otra fragancia Con ese dinero O junta un poquito más Y compras una de mejor calidad Y mayor precio Pero esta Nada más por decir que la tienes Pues si eres coleccionista De esta línea de Hugo Boss La Cantimplora Pues te la recomiendo Si no Pasa de largo Porque es otra De Aroma 10 Duración 0 Y ya para cerrar este listado Traigo para ti Una de Antonio Banderas Antonio Banderas Ya saben que es conocido Aparte de por ser un artista En decadencia Es alguien que tiene fragancias En su portafolio de productos Y esas fragancias Hay unas muy buenas Otras muy malas Otras peorcitas Otras en medio Y esta es bastante buena En su aroma Pero también Carece de tiempo De proyección y duración Esta Que es de la línea The Secret Esta es The Secret Night De Antonio Banderas Ya saben Aquí con el cerrojo De la puerta Dibujado en la fragancia Y esta Tiene Un atomizador medio malo Un aroma muy rico De salida Un aroma dulce Pero un dulce llevadero Un dulce light Porque tiene toncas cítricos Notas marinas Lavanda Y ámbar La sprayeras Sale Tiene una proyección Buena por una hora Estas enamorando de ella Y de repente Pum Se fue Esta fragancia Me recuerda mucho A mi última novia Porque tardó más En cambiarse mi casa Que es lo que tardó En salir por la puerta de enfrente Llevándose todas sus cosas Y un poco más Tremenda analogía No se crean Esta simplemente No dura lo que tiene que durar Pero tiene un muy buen aroma Así que nuevamente Una con aroma de 10 Pero con una duración Muy muy pobre De 0 Ok El partido ha terminado Y este score es bastante disparejo Pero así suele suceder Inclusive Hasta en las mejores familias Y en los mejores deportes Yo sé que tal vez Con muchas de ellas Estés en desacuerdo Porque a ti te funcionan Diferente que a mi Pero espero que simplemente Sea una guía Y que no vayas a terminar Odiándome Por haberte dado Esta información Y ya no sabes Que oler bien Es una opción Es una necesidad Así que trata De encontrar fragancias Que tan siquiera Tengan un score empatado O un score más nivelado Pero trata de hacerlo Siempre Fíjate mucho Pásale bien Nos vemos por aquí En un próximo video Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!